En relación a este hecho de robo, que en su momento toma un conocimiento a través de la unidad judicial, que en realidad acepta la denuncia, y que comisiona el personal de la División de Inteligencia Criminal del Departamento de la Unión para que realice las tareas investigativas correspondientes, habría finalizado en el día de la víspera, en horas de la tarde, ya que se procede a realizar un allanamiento ordenado por la misma fiscalía en calle Pasaje Petonal, el cual en primera instancia arroja resultados positivos, ya que se procede al secuestro de una hidrolavadora y una motoguadaña, son parte de los elementos sustraídos ahí en el lecho de la calle Maipo. Lo mismo fueron todos los elementos secuestrados, fueron entregados a una unidad judicial, y bueno, se continúa con esta área investigativa a los fines de proceder al secuestro del resto de los elementos. ¿Se está trabajando todavía con este tema? Exactamente, está abocado al personal de la División de Inteligencia Criminal, como le dije, que está realizando todas las tareas investigativas y a su vez va consultando con la fiscalía interviniente a los fines de conseguir las distintas órdenes que van surgiendo, y bueno, en este caso, en el día de la víspera tuvimos resultados positivos. El día martes, en horas de la tarde, comienza un allanamiento que estaba realizando personal comisionado de la unidad judicial, en el cual colaboraba personal de la División de Inteligencia Criminal y la Patrulla Preventiva. En este allanamiento que era ordenado por la misma fiscalía, por un hecho narrado y, bueno, denunciado ahí en la unidad judicial, cuando ingresa personal policial por hacer el control de todos los habitantes que estaban en la morada, y bueno, a tirar los DNIs por los teléfonos inteligentes que poseemos, que tiene el sistema Elliot, que es una base de datos de toda la provincia de Córdoba, bueno, uno de los masculinos, 32 años de edad, arroja resultados positivos ya que tenía pedido de captura vigente, por lo cual, bueno, es aprehendido y trasladado hasta la unidad judicial, y posterior, bueno, quedó alojado en el CAID de la Ciudad de Morris, hasta que resuelva la situación judicial que tiene por este pedido de captura vigente.